Eres llorón, maricón. ¡Me das asco! Hablas lealtad, pero eres transparente. Estarás apladeando cuando mi cabeza está empelada, ¿verdad? No, 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 mi ex excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho jovencito sinvergüenza? ¿Qué diablo es este cabrón? Eso es el hombre que nos ayudó a derrotar Reyes. El hombre que yo hablé con ti. Un amigo de México. Hola, señor. Hola, gringo. ¿Tienes el pez de la bauta? ¿Tienes encontrado tu pez? No, señor. Quizás te vayas a la cazar a mí. Tu país te gusta hacer problemas en mi. Quizás, pero no es así. Quizás te debería llevar a un hueso y dejar que te empieguen a la ciudad. O dejar que los huesos luchan a ti, ¿eh? Entonces, ve lo que dirías. Yo diría lo mismo. Estoy aquí para traer dos hombres a la justicia. Nada más. Tuya política o ideas de entretenimiento no es mi preocupación. Sí, supongo que no. Pero son tuyos. Sinceramente espero que me encontraste alguna compañía más interesante que esa bruja que me traíste anoche. Déjame preguntarte esto, señor. ¿Tienes algo de los hombres que estoy buscando? La escuela es de esta provincia. Su padre era un borracho, un maldito que trabajó como trabajador en tierra cultivada por mi abuel. Los hombres como ese son los aleijos naturales para reyes. Mi gente ha vivido y trabajado aquí por 100 años. Nosotros trajeron la civilización. Y estos hombres, estos monstruos, nos despidieron. Nosotros trajeron a Dios. Y ellos trajeron su destino a Dios. Ahora yo lucho para ayudarles a ellos de ellos mismos. Para salvarles de ellos mismos. En su cara veo en sus ojos que ellos me mataron si pudieran. Ella es solo un tira. Eso es lo que es. Estas personas necesitan un regalo. Bueno, me siento que escuchas eso. Me siento. Me siento. Es una forma de la humanidad. La lucha entre dos fuerzas. Que será será lo que será será. Lo que será será. Pero sé una cosa, señor Marston. La fuerza. La fuerza. Debe ser usada si tienes que tener tu propio camino. Estoy seguro. Ahora, tal vez que puedas hacerle a mí un favor mientras encuentro estos hombres para ti. Después de encontrar los hombres, entonces me ayudaré de cualquier manera que pueda. no te preocupes. No te preocupes. Por favor. Un montón de desidioos hombres están luchando en la Tresora Azul. Ahora, te vas ahí y te ofrez tu apoyo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias por que tengan como conocido! Así que, al final honrosé nuestro excelente líder. Él развивают cerca de la reputación. ¿Qué sabrías sobre la liderazgo? Que sólo que la mayoría no tiene any más poder. Es difícil escoger la poder para puraリus Architecture. Ya像me, nunca esoäänsen 就ción. Tal vez sea, como nunca ha elado jóvenes del país. O mío imágenes de bateos en los没事os. Los hombres lesi rec abandonen e desgastratan a passionados como mujeres. Malación es el caráct Dynasty que you Acho que era de un bebéista que los britános les panundas... Esé ei conocido que los fl�uelly novedad... Just saying, that's how he treats his own men. Coronel Allende controles any situation he's in because he knows that situation can never be allowed to control him. It is what a leader must do. And in case you had not noticed, we're fighting a war. We're all under a lot of pressure. Pressure to find young girls? The Coronel needs recreation like everyone else. He does not have time to call women. He's waiting a war on ignorance. And he's impatient for victory. He's trying to inspire wisdom in those more stupid than himself. We must hurry. You Americans think you can ride? Do you? Come on, I will ride you there. You just wait, I'm coming. Come on. Right behind you. Te'ya! Come on! ¡Vamos! 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 ¿Por qué tardaste tanto? ¿Y quién es este gringo? ¡Austavio, por favor! Cada hombre ayuda. I hope you fight better than this little girl gringo. ¡Vamos! Let's have some fun. You're going to England my friend. B outlets. You're going to Inferno, my friend. Haster! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos iscad a la ciudad antes de Ajence! ¿Tenemos todo esto solo para obtener las mujeres desde El Linde? ¡No! Exodus 10 сотena pourquoi ser así el título altoca! Esta ciudad está llenada con rebeles, asegúrate de que no tienen hogares para volver. Hay botellas de fuego ahí. Usa ellos para quemar estas casas. ¿Y qué te hace pensar que yo haría eso? Quieres encontrar Javier Escuela, ¿no? ¡Jean, te ayudas a México! ¡Vámonos muchachos! ¡Buen trabajo! Yo me quedo aquí para vigilar el gringo, Capitán de Santa. ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos realmente son malos! ¡Vámonos a relajar! ¡Vámonos a la villa y compro algunas de las nuevas chicas antes de despejarse!